Viene Pedri, rebaja la posición, unos cuantos metros para entrar en contacto con el balón, pasa en milimétrico de 40 metros al pie de Rafinha que la baja con calidad, se la ubica para poner el centro, segundo Palo Lewandowski, gol, 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 gol. Gol del Barça. Lewandowski para embocar ahora sí el balón al fondo de la red Aprovecha el Barça que sí, que tiene 9, que tiene killer, que tiene delantero Que tiene rematador, que tiene olfato, que tiene en definitiva gol en la figura de Robert Lewandowski Para eso se le trajo, desembocó los primeros dos goles en Anoeta Se estrena hoy como goleador en Liga del Camp Nou Tras una jugada que inicia Pedri con un balón milimétrico de 40 metros al pie de Rafinha Y Rafinha aprovecha su pie izquierdo para poner el balón en comba De fuera hacia adentro, en la zona donde le hace pupa al defensa En la zona donde le hace daño al portero porque se queda en tierra de nadie Y en el segundo palo el killer, el 9, el goleador, el rematador Robert Lewandowski No pregunta, dispara y marca 25, primera parte Marco Lewandowski, Barça 1, Valladolid 0 ¡Pedri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Mago! ¡Gol, gol, 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 gol del Barça! El balón de Dembélé en la frontal de la grande Espera el momento justo, lee perfecta la irrupción del Mago Pedri Potter Nadie detecta al Canario, que es sigiloso, casi de puntilla sin hacer ruido Se planta en el punto de penalti, recibe el balón de Dembélé Y con el pie derecho manda un simple pase a la red Suavecito, colocado, lejos del alcance de Masí para alojar el esférico en el fondo de la red Y poner para el Barça tierra de por medio La acción de mérito de Dembélé Por cómo partió de la derecha Por cómo llegó a la frontal Por cómo esperó al Mago Por cómo le dio el pase a Pedri Y Pedri Potter, toque suave, pase a la red Para poner en el 44 de la primera El Barça 2 Marcó el Mago Pedri Potter El Barça 3 Suena a Pedri Que tiene toda la banda derecha para él Le espera a Escudero Sigue Dembélé, se va por dentro Le persigue uno, le persigue dos Busca el pase para Lewandowski Lewandowski controla, saca el taconazo Lo que acaba de hacer Robert Lewandowski El taconazo se convirtió en arte Lo que parecía un recurso acaba en el fondo de la red Y Lewandowski anota, celebra ante la admiración del Camp Nou Por ese gesto técnico El segundo gol Este los marca Pares Dos en la noeta Dos hoy ante el Valladolid en el Camp Nou La jugada parte de nuevo de la banda derecha De ahí saca Petrolio una y otra vez esta noche el Barça La conduce Dembélé Va sorteando rivales Sabe que en punta de ataque Encuentra al infalible Robert Al que siempre aparece Lewandowski Para engatillar lo que no esperaba Ni Dembélé Ni nadie en el Camp Nou Es que Lewandowski Viendo que el balón le cae atrás Taconazo para superar al portero Y que el balón acaba en el fondo de la red Ese balón que se enreda tras el taconazo un pelín En las piernas del central Pero premio para la originalidad Para la inventiva Para la capacidad Para la técnica Y para el atrevimiento De Robert Lewandowski Que marca su segundo gol en el Camp Nou Para poner con ese taconazo mágico El Barça 3 Vaya a doler cero Torres busca el pase Se enreda le cae Lewandowski Larguero Sergi Roberta Gol Gol, 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 gol Gol del Barça El cuarto Para redondear la tarde noche en el Camp Nou El pase de Ferran Torres No despeja bien línea defensiva Lo caza Lewandowski El balón lo repele el larguero Que evita el hat-trick del polaco Y atento en el rechazo Sergi Roberto De primeras la emboca Para ponerle al fondo de la red Y finiquitar con el cuarto gol Una tarde noche Una goleada Un triunfo ante el Valladolid Que deja muy buenas sensaciones para el Barça Que deja tras el accidente Del estreno ante el Rayo Y que confirma que sí Que ante lo que viene Hay argumentos para pensar Que este Barça de Xavi Va a competir Y va a hacerlo bien Marcó Sergi Roberto El cuarto Ante un Valladolid Ha rendido Así se cierra la tarde noche En el Camp Nou Con el Barça 4 Valladolid 0